Porque es la verdad y me consta, porque él estaba loco por mí. Sí, chiquita, así como lo oyes, tu novio, tu adorado novio, el príncipe azul que te iba a llevar al altar, te estaba engañando de la manera más divertida, porque nos reímos de ti de lo lindo. No es verdad, no. Lo dices por molestarme. Tienes coraje porque me van a dar la oportunidad de trabajar aquí en este almacén, pero... Leticia, ven por favor. Pero siempre sonriendo, ¿eh? Diana, un poquito más por acá. Marta, ven aquí, por favor, anda. Suéltame, no me toques. ¿Vas a seguir enojada conmigo? ¿Crees que no me he dado cuenta de que andas con otras chicas fuera de aquí? A cada rato te hablan, ya lo saben todos. Y no ha faltado quien viniera a decírmelo. Bueno, siendo con chicas fuera del almacén, eso te va a llevar a... Esta noche en cuanto salgamos, vamos a ese club, porque no creo una sola palabra de lo que dices. Ay, perfecto. Esta noche, entonces. ¿Sabes? Porque ella le hace a las clientas un análisis de su cutis Para ver qué tipo de crema necesitan Es maquillista Y sabe todo eso Sí, sí, claro, la conozco Yo no voy con ella porque Se imagina usted vendiendo carne enchilada, galletas y quesillos Entre perfumes y polvos Pero vine porque también tengo otro cliente muy bueno El joven Y esto que ahora es jefe de piso Ya me lo dijeron Gano mucho mejores con él ¿Sabe? Voy a poder comprar más galletas para mis niños ¿Sigue haciendo sus buenas obras? No hay ninguna buena obra tratar de llevar a sus pequeños ¿Qué trae ahora, eh? Yo quiero algo de alimento ¿Puedo ir a por a mi jefe? Sí, pues mire usted Traigo una carne lisísima Ay, las galletas que tanto le gusta Ay, mira, qué tonta soy No se toque, pero ojo Bueno, para que la lente No se vaya, licha A ver qué cosas le compro Y me enseña de regreso Gracias, mire Muchas gracias Con permiso Con permiso Gracias, señorita Muchas gracias Viniste a ponerme en ridícula, ¿no? ¿Quieres que todo el mundo sepa que andas de mandadera? Vendiendo cosas como si yo fuese tú fuera un mercado Perdóname, Vanessa Perdóname Yo solo quería que tú Voy a hablar con Marcela Para que te meta a ti también en el manicomio Y escápate a hacerlo Ya no creo que es capaz Gracias, señorita Gracias por ver el video.